¿Qué es lo que se ha hecho en el Hospital Rossi de la Plata? La mamografía, que se hace la primera entre los 35 y los 40 y después anualmente una por año a partir de los 40 años. Una ecografía mamaria y ginecológica y además el examen ginecológico. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en la semana del 18 al 22 de octubre en el hospital. Lo que hicimos en este caso, como estamos en pandemia, fue organizarlo con turnos. Generalmente uno intenta hacerlo a demanda, pero esta vez lo hicimos con turnos. Y empezamos con que pudieran sacar los turnos un mes antes y en realidad nos llevamos la sorpresa grata que en tres días se nos llenó el cupo. De hecho es el cáncer que se puede prevenir. Se usa la prevención y el diagnóstico precoz. O sea que solamente con hacerse el control de manera adecuada tiene muchas chances de poder resolverlo, de poder pesquisarlo a tiempo. Así que es muy importante el control. La mujer tiene que controlarse las mamas con un examen mamario cuando se baña. Que es una de las cosas que le podemos enseñar en el consultorio. Cuando nosotros la revisamos le enseñamos cómo palparse ella. Pero más allá de eso tiene que ir anualmente al ginecólogo para hacer los controles. Como te decía, se empieza a hacer la primera mamografía entre los 35 y los 40. Si ese está bien se guarda y a partir de los 40 es una vez por año. Obviamente que si tiene mucho poder hereditario, en ese caso tal vez pueda ser que se empiece un poquito antes. Pero eso, como el tipo de imagen que se usa, necesita que la masa, la mama tenga una determinada consistencia. No es que se pueda hacer a cualquier edad. No es que a los 15 años te haces una mamografía. Tiene su, y aparte la incidencia del cáncer de mama en realidad es en mujeres más grandes. Por eso a las chicas más jóvenes las controlamos con ecografía de control. Pero el screening se hace a partir de los 35 en todas las mujeres. En el hospital de la provincia, de manera gratuita, tanto el control ginecológico como los estudios. Nosotros en el hospital tenemos además del servicio de ginecología, está el servicio de patología mamaria, que se encarga ya de la patología en sí. Nosotros hacemos todo el control y cuando hay cáncer lo manejan las chicas de patología mamaria. Y obviamente está el servicio de oncología. Todo lo que es quirúrgico y todo lo que tiene que ver con la parte oncológica, es todo de manera gratuita. Gracias por ver el video.